¿Sabes por qué se importa la imagen cuando no conoces a alguien? Porque la imagen da información. Si cuando tú no conoces a una persona, no tienes nada de información con respecto a ella, la única información que recibes es la de su imagen. Así que tienes que ser muy cuidadoso y estratégico con la imagen que le proyectas a los demás. No es que algo que no importa, no es que sea mejor o peor. Pero tú eres en profundidad, la imagen importa porque da información. Así que encárgate que esa información que estás mandando, saca un guente con lo que quieres proyectar. Yo soy Ger. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ger. Y ya sabes dónde estamos. Estamos en la Feria de San Marcos. La más importante del país. Hoy, transmitiendo para todos ustedes. ¿Y qué vamos a ver aquí en San Marcos? En la Feria de San Marcos en Aguascalientes. Bueno, vamos a tener mucha información. Vamos a decirles muchas cosas que han pasado. Nos sentamos un poquito. Pero aquí les traemos toda esa información. Desde la Feria de San Marcos. La Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes. Así es que no se vayan. Quédense con nosotros porque nosotros ya comenzamos. Y bueno, fue año de eclipse. Y así se vivió en Durango. Desde la Feria de San Marcos, ¿qué es lo que me gusta? ¡No, no, no! ¡Papá, papá! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Se hizo de noche! ¡Se hizo de noche! ¡Se hizo de noche! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Durango fue uno de los estados privilegiados en ver este eclipse total de sol y ellos lo vivieron de esa manera, pero también lo vivieron así en Chihuahua y estas son algunas imágenes Pero donde la gente se fue a reunir para ver este eclipse fue en Mazatlán, Sinaloa y así se vivieron, están las imágenes que les presentamos a todos ustedes, de toda la gente que estuvo ahí Y en noticias locales, en Celaya, en la central de Abastos, en la ampliación, hubo un incendio Aquí las imágenes, de cómo quedó Ahora sí que, en cenizas, este gran, gran complejo que alberga varios, no varios, a muchos, a muchos locatarios que de eso viven y ese es su negocio y así quedaron sus cenizas Se ve mal, se ve mal La gente recogiendo sus Las cosas son, o sea Mira No, si es, neta se siente triste, 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 triste O sea Wow De verdad que De verdad que Que impacto En espectáculos Cristina Aguilera ¿Quién más? ¿Quién más va a estar en la Feria de San Marcos en el pabellón? Alejandro Sanz va a cerrar Con broche de oro Este pabellón aquí En la Feria Nacional de San Marcos Pero también va a estar Enrique Iglesias Va a estar Toto Esto en el pabellón Alejandro Fernández Carlos Rivera Van a estar en el palengue Va a ser una fiesta increíble Que la Feria de San Marcos Y sobre todo Aguascalientes Tienen preparado este año 2024 Para todos los visitantes Que hoy, este año Se proyecta Que haya Millones De personas Visitando Estas instalaciones De la Feria de San Marcos 2024 2024 Esperamos Lograr Pues ahora sí que Platicar con algunos de ellos Y se los tendríamos próximamente Espectáculos Y en los deportes Chava Rock Sigue de vacaciones Pero no solo eso Sino que Estuvo en un torneo De básquetbol ¿Y qué creen? Le mandamos una gran felicitación Porque quedaron campeones Y la verdad Es que lo ponemos próximamente Ya Dando los deportes En este canal Para todos ustedes Y felicidades Al Chava Rock Los saludamos Los saludamos Pero también nos despedimos Diciéndoles que hemos estado Muy contentos La gente de Aguascalientes Nos ha tratado súper bien Y no solamente la gente De Aguascalientes También los turistas Que vinieron En cuanto a mi tiempo Que estuve aquí en Aguascalientes Y en la Feria de San Marcos Agradecido con todos ellos Por habernos mostrado Su cariño Su amabilidad Y sobre todo Esa unión Que tenemos todos los mexicanos Cuando hay un evento Como este Por eso Queremos felicitar Al Patronato de la Feria Y por supuesto Al gobierno del estado Por lograr Esto Que se logró Este año 2024 Trayendo artistas Internacionales A su feria Sobre todo Grandes espectáculos Que hubo en este lugar En la Feria de San Marcos En la Feria Nacional De San Marcos Falta mucho Mucho por recorrer En este lugar Pero desde aquí Les queremos felicitar A todos ellos Por el logro Este 2024 De darnos espectáculo De darnos entretenimiento Entre tanta violencia Que se vive en todo el país Y que Aguascalientes Es un ejemplo De que Hasta ahorita No ha habido Ningún saldo rojo Todo Todo se ha llevado Con paz y tranquilidad Y nos vamos Muy contentos Y muy agradecidos Con Aguascalientes Por el trato recibido Hacia un servidor Y por supuesto Agradecer Infinitamente A todos Y cada uno De ellos Por hacerlo lograr Haberlo logrado Y habernos dado Ese gran entretenimiento Que a veces Nos hace falta Para olvidarnos De nuestra realidad Yo soy Ger Y nos vemos En la próxima Y nos vemos